Hola que tal amigos como están? Me encuentro hoy con Mia en una gang que pacífica, talentosa, Andrés. Es un futuro promesa, así que quiero agradecer a Mia y también a Andrés. Así que a toda la gente que pueda seguir en su canal en YouTube. ¿Mia? ¿Cómo te podemos encontrar en Bolivia? Bueno, yo soy Mia Bolivia. Acuérdense, es un video de todo, para ver entretenimiento y todo. Así que, por favor, ha seguido a Mia en su canal. No se olviden, Like, Like, Like a su canal. Invítala a la gente para que se te siga. Bueno, espero que le deis, le pueden dar un like a su casa y a su vida policía. Por si no sé si es especial en Facebook. Vamos a encontrar entrevistas, vamos a encontrar. Vídeos chistosos. Vídeos chistosos, entretenimiento, información sobre todo. Hasta tutoriales, hasta cómo peinarse, hasta cómo hacer la tarea. Así que, gente, ya. Si no le dan a Like, Like, ustedes no existen. Un saludo y despidiámonos así, algo loco. Tradayna, dale, dale,имся. Tridayna, dale,ач, royalty, 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 royalty.